Estamos ya en vísperas de lo que será la edición número 24 de la Escuela de Verano de Ciencias Informáticas, así que estamos a pleno con todas las tareas que involucran este último tránsito antes de comenzar. Este año vamos a tener cuatro cursos sobre temáticas muy de moda hoy en día. Una de ellas es de seguridad, informática y criptografía, que son dos temas que vienen un poco de la mano y que son fundamentales al día de hoy, con la dependencia que tenemos cada vez más sobre la informática en general. También vamos a tener un curso sobre procesos de negocio, de gestión de procesos de negocios, y también un curso en un tema que es también de alto impacto de hoy en día, que es el tema de Big Data. Hoy es muy común tener datos en la nube, manejo de volumen de información gigantesca, entonces vamos a tener un especialista en el tema dictando un curso sobre eso. Además también vamos a tener charlas, en principio ya tenemos confirmadas tres charlas, una de ellas es sobre cómo enseñar a programar en los colegios secundarios, que es un tema muy, colegios secundarios y primarios, digo, en las primeras etapas de aprendizaje, que consideramos que es un tema también muy importante hoy en día, ya que más que nada hoy se está utilizando la computadora a niveles iniciales de la educación, y el no ser usuario, sino un programador, o cómo tratar los temas de comenzar a programar, consideramos que es un tema muy importante, ya que en la mayoría de los colegios se están dictando este tipo de asignaturas. Después vamos a tener charlas que son dictadas por empresas, también una de ellas es Medalia, que va a dar una charla con respecto a tecnologías que ellos utilizan y desarrollan, y también como un marco como para poder estar dentro de lo que sería un río cuarto, que si bien está alejado un poco de los polos tecnológicos principales, que son Córdoba y Buenos Aires, disponer de este tipo de empresas que nos brinden este tipo de capacitación, y también sirve de un vínculo para nuestros alumnos de poder lograr mirar un poco hacia afuera con qué se está trabajando y poder conseguir, por qué no, algún tipo de trabajo. La otra charla también interesante es de Mercado Libre, que también van a estar hablando sobre tecnologías de utilización en el desarrollo de sus productos. Desde hace 24 años siempre hemos tenido participantes de diferentes lugares del mundo en cuanto a profesores y también alumnos. Este año tenemos alumnos también de Uruguay, de Perú, también tenemos alumnos. Y bueno, con respecto a Argentina, tenemos de casi todas las universidades nacionales de las que mayor vinculación tenemos, tenemos alumnos, por ejemplo, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, de San Luis. ¿Y se están recibiendo inscripciones todavía? Sí, sí, las inscripciones siguen abiertas hasta que comience la escuela. Hasta ahora tenemos 120 inscriptos, alumnos de diferentes universidades, así que estamos muy contentos, digo, seguimos manteniendo la cantidad de inscriptos promedia que tenemos en los años. Así que bueno, seguimos esperando más gente, hasta recién hemos seguido recibiendo inscripciones.